Esto es Todo Deporte de Noticias. Todo Deporte de Noticias. Pasamos a ilustrar lo que ha sido entonces esta primera jornada, primer día de Joel Campbell con Liga Deportiva Alajuelense, la manera como llegaba al centro de alto rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense, ubicado en el distrito de Turrucares, en la provincia de Alajuela. Por ahí el seguimiento y este material, dicho sea de paso, proporcionado por el Departamento de Comunicación del Club Erizo, 30 veces campeón nacional de fútbol profesional costarricense. Obviamente, una de las luminarias que tiene en su plantilla el señor Carevic, por ahí el recibimiento con sus compañeros en el camerino que tienen en este centro de alto rendimiento único en Costa Rica y que pues obviamente les permite tener todas las condiciones. Pues la camaradería que se acostumbra y de lleno, señores, ahora sí, ya imágenes con ejercicios de activación física, de acondicionamiento en gimnasio, ahí intercambio de puntos de vista. Recordar que Joel tiene 31 años de edad. Esta próxima semana estará ya llegando a los 32 años. De manera tal que pues se pone a punto para lo que será el torneo Apertura 2023, una vez finalizada su participación con la selección nacional de Costa Rica en la recién concluida Copa Oro. Por acá con uno de sus compañeros, ya pues también reconocido, Johan Venegas, en el momento en que se dirigían a una de las canchas naturales para iniciar con trabajos de fútbol, entiéndase, con balón si se quiere. Y ya vamos a pasar a repasar también lo que son estas imágenes que parte de la bienvenida a Celso, así como también al mismo Joel, y que pues se estila, se acostumbra en los equipos de fútbol. Allí, previo a que formalmente se colocaran ya el calzado deportivo, calzado en tiendas de tacos, para iniciar con los trabajos que acá precisamente, ya ante la presencia del Astro Rey, la Pantera Alajuelense, pues debidamente ya incorporada a la pretemporada y por ende a unos escasos días, diez días aproximadamente de que se dé formalmente el inicio de este torneo, del cual pues por supuesto Liga Deportiva Alajuelense llama la atención por la muy buena cantidad de pues refuerzos, así como también llamativos entre ellos, destacando Joel Campbell. ¡Gracias!